Hablas de repente Hablas de repente Eres tan distinta Cuando vas a la muerte De la gente Por favor No hay nada más amor La lluvia llueve El mar se mueve Y cada instante es tan distinto Pero no Me puedes dejar así Como un tonto pensando en ti Sin saber por qué te vas No, 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 no No me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más No, no me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más Oh, 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 oh Comienzo de una vida En la calle sin salida yo Tanto tiempo en él y tanto Tanto tonto cuento entre tú y yo El corazón donde estuviste Rodando triste y sin amor 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 Y si no sonre en mí Mía Tanto tiempo en él y tanto Con tus instintos de mujer Tú la misma siempre tú Amistad No hubo promesas Mi juramento Amistad No hubo promesas No hubo promesas Esa niña que tiembla en mis brazos Que finge tener 20 años Esa niña que viste Es tú Es tú Es tú O tú O tú Es 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 tú D10 Es tú Es tú Es tú Eva 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 Studios Que tenga lo que sea, que sea como ves Un aspecto tan normal Que a veces sin aves, que no sea un huracán Que nunca enjece al sol un aroma familiar Que sea casimiel, que sea tanto amor Que escribo en un cartel A un hombre es que a un hombre Esa flor es conocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves, pase a mí o con mi hermano Ven a entregarme la mano Yo soy mi hombre y busco una boca Arriba sus manos conmigo Nos quedamos solos Todos se marcharon Y en tu cuarta vía apenas luz en un rincón Te ves en la cara Te ves en los labios Tú sentís que nieve, te dirás Decida hablar Decídate, decídate Decídate, decídate Que no puedo desistir Decídate, decídate Maldita mi suerte Decídate, decídate Simplemente amor, decídate Decídate Decídate, 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 decídate Somos un chancho llevo, la llena y con nosotros son La muerte se hace la ciudad, donde lo pienses te gusta Hoy por hoy, somos un sopro de libertad Un aire nuevo que respira, los amigos que tú no tienes No somos máquinas, también nos brotan lágrimas Hoy, pero nunca miramos atrás Queremos comprender, sin molestar, sin ofender Hoy, hoy tenemos mucho que creer Somos un chancho llevo, la llena y con nosotros son La muerte se hace la ciudad, donde lo pienses te gusta Hoy por hoy, somos un sopro de libertad Un aire nuevo que respira, los amigos que tú no tienes Que somos un chancho llevo, la llena y con nosotros son Y siempre la verdad Si hubiera respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te llamé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Si no supiste amar Si no supiste amar No supiste amar Si 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 no supiste amar Que me besaré, que me besaré, que me besaré Cuando canta el sol Siento tu cuerpo vibrar Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, recuerdos Cuando canta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerco de mí Es tu palpita, tu recuerdo Mi locura, mi delirio Me estén escogiendo Mi locura, mi delirio Mi locura, mi delirio Mi locura, mi delirio Mi locura, mi delirio Arriba Viña, arriba Chile En la playa Si te hagas, yo no te lo Mi locura, mi delirio Mi locura, mi delirio Lo que no te lo ¡Gracias! ¡Gracias!